¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el partido en general de Necochea en este tiempo? Complicado para el país, pero que bueno, desde sus economías regionales y desde el trabajo que se hace en el puerto, en los campos de la zona y la producción en general lo van llevando adelante. Bueno, mirá, bien, nosotros estamos trabajando fuertemente para que la ciudad siga avanzando. Como vos decías, tiene dos perfiles, uno que es el perfil agroexportador con la posibilidad de tener uno de los puertos más importantes, como es el de Puerto Guequén para la salida de la producción, no solo de Necochea, sino también de lo que es el Interland. Son más de 26 municipios que sacan su producción por Necochea. Ahí hay un fuerte trabajo desarrollado de parte de la Secretaría que está a cargo de Matías para la concreción de un parque industrial que permita en un futuro la erradicación de empresas que empiecen a agregarle valor a nuestra producción primaria y también que eso sean fuentes de trabajo genuinas y de calidad a través del empleo privado.